En este video te voy a guiar por el proceso de interpretación de un sueño de comienzo a fin. Para comenzar lo que hago es resaltar cuáles son los símbolos más importantes o más sobresalientes del sueño. En este caso tengo un corazón azul, la palabra el hico y pongo la lámina del tarot del diablo porque hay un personaje que tiene unas características parecidas a las de este arcano. El personaje que aparentemente tiene poderes mágicos usados por el mal pero igual son poderes mágicos llegó a la conclusión de que pertenece al tipo de sueños en los que uno ve seres fantásticos, figuras religiosas o héroes personales. Lo siguiente es identificar cómo aparecieron estos símbolos, si los oí, si los vi, cómo surgieron en el sueño. Entonces ya el ojo nos da la pista. Aparece la palabra el hico, escrita en caracteres, dice esta persona, de señas, de lenguaje de señas y también ve el corazón azul, aunque también no escucha que lo nombran pero hacia el final del sueño lo ve. Basada entonces en esta información de que fue netamente visual, tengo dos opciones para hacer la traducción numérica. Una con la rueda pitagórica o la otra con la tabla pitagórica. Como puedes ver entonces, todas las letras tienen una correspondencia con un número, como explico en el capítulo 3 del libro. Y lo siguiente es dividir las palabras que designan los símbolos. En este caso el hico, entonces la separo. La L, bueno acá estoy trabajando específicamente con la tabla pitagórica para hacer más sencillo el ejemplo. La L se corresponde con el 3, a la I le corresponde el 9, a la C le corresponde el 3, a la O le corresponde el 6. Y en este procedimiento, como ya sabes, se suman, da 21, pero cuando tenemos un número de dos cifras, podemos también hacer una suma allí y aquí nos daría 3. Sin embargo es importante que tengas presentes los dos números, el 21 y el 3, porque voy a trabajar con los dos. Esto un poco más adelante. Hago la misma operación con las palabras corazón azul que se refieren al otro símbolo preponderante. Aquí me da 38 el resultado final, sumo 3 más 8, 11. Lo dejo así porque es un número maestro. Este concepto lo puedes explorar en el capítulo 4 del libro. Lo siguiente es tomar los números e interpretarlos directamente. Ahora que sé que el Ico corresponde al número 3, entonces puedo decir que está relacionado con nada. Comunicación tanto intelectual como intuitiva, que es un número alegre, que está relacionado con la espiritualidad, con el cielo, con la magia. En el corazón entonces tenemos el 11 y el 2. El 11 hace referencia a la sensibilidad artística, a los medios de comunicación masiva. De nuevo nos habla la palabra comunicación que ya había aparecido en el número 3. Famas, estimulación excesiva, exceso, duda profunda, confusión, lucha interna. Sobre todo esas últimas están relacionadas con el 2, que también habla de equilibrio realizado o de amenazas latentes, de evolución creadora o de involución destructora, de multiplicación o división, de sensibilidad y de unión. Porque, como lo puedes ver con más detalle en el libro, el 2 tiende a hablar de esos opuestos que están o en una lucha o que se complementan para seguir adelante. Diríamos que las características más elevadas del símbolo corazón estarían ligadas al número 11, mientras que las más terrenales o las más conflictivas estarían ligadas al 2. Ahora analizo el símbolo azul, que está ligado al número 6, que me habla de belleza, de arte, de simpatía, unión amorosa, duradera, recompensa al trabajo duro, responsabilidad, tradición. Y en general estas características podrían hablarme de un proyecto que gira en torno a las capacidades comunicativas de la persona que tuvo este sueño, o quizás a sus capacidades intelectuales, su talento mental. Ahora, para recopilar más información, voy a analizar los símbolos usando las láminas del tarot, específicamente arcanos mayores. Como te decía antes, entonces Lico se puede interpretar como 3 o como 21, porque pues si recuerdas cuando hicimos la reducción numérica nos daban esos dos números. Si lo tomo como el 3, entonces estaría hablando de la sabiduría, de la inteligencia, se repiten significados, características que ya hemos visto en los números, pero si lo tomo como el 21, entonces me habla más de éxito y de plenitud. Sin embargo, pues si recuerdas, veíamos también la palabra fama y éxito en los números. Entonces, como que todo se va yendo hacia un punto claro, como que podemos sacar una conclusión acerca de cuál es la situación o cuál es el área de la vida de esta persona que produjo este sueño. Corazón lo podemos analizar como si fuera el 11 o como si fuera el 2, como ya vimos antes. Estos dos números corresponden a la fuerza, el arcano 11, y a la papisa o la gran sacerdotisa, el número 2. La lámina número 11 habla del dominio de la razón sobre la emoción. Esto querría decir también como una persona, o podríamos hablar de ese control que tienen las personas para no actuar de un modo impulsivo, para pensar muy bien sus acciones, para planear. Y la 2 habla también de estudio y de vocación. Claro está que como también lo expresa en el libro, las láminas pueden tener literalmente millones de significados, pero en este punto estoy dándoles un énfasis para que todo tenga un carácter como integral, para que haya coherencia entre los significados que estoy tomando, tanto de los números como de las láminas. Finalmente, la palabra azul la podemos relacionar con la lámina número 6 de los cercanos mayores que corresponde al enamorado o los enamorados. Esto dependiendo del mazo con el que estés trabajando. Pero básicamente tienen el mismo significado. El enamorado nos habla de una decisión, de un momento crítico, de algo que no se debe dejar pasar, de un punto de inflexión. Así, si hacemos una conclusión o un resumen de todos los elementos que hemos visto hasta acá, podríamos hablar de que este sueño está queriendo llamar la atención del soñador para que no deje las decisiones en manos del azar, sino que se apropie de las acciones que debe emprender para poder llegar a su objetivo, un objetivo que tiene claro, un objetivo que conoce, un proyecto que quizás desea que llegue a buen término. Bien, espero que este ejemplo de una interpretación completa de un sueño te haya sido útil. Gracias por ver el video.